En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros planes, nuestros sueños, nuestros más grandes anhelos, te los damos hoy a ti, Jesús. Que sean ofrenda agradable a ti, Señor. Acordémonos de que estamos. En la santa presencia de Dios, adoremosle. Tengamos un momento de silencio interior para disponer nuestra vida, nuestros pensamientos y corazón al encuentro con Dios por medio de esta novena a San Juan Bautista de la Salle. Oración a San Juan Bautista de la Salle Oh glorioso San Juan Bautista de la Salle, bienaventurado Padre nuestro, que siempre tuviste el espíritu de fe por luz y guía, y no oraste en todo sino con miras y motivos de fe. Intercede por nosotros a fin de que, siguiendo tu ejemplo, vivamos también de la fe y la tomemos por regla de todas nuestras acciones. Haz que veamos todo con los ojos de la fe y que no hagamos nada sino con la mira de Dios. Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro intercesor en el cielo. Que tú presentes a Dios estas súplicas que hoy hacemos en esta novena. Amén. Intención para este segundo día. Por todos los maestros y las maestras lasallistas de nuestro distrito, para que sigan con amor y dedicación acompañando a cada niño, joven y familia de las obras educativas. Iluminación para este día. Consideren que si la finalidad de la venida del Hijo de Dios a este mundo fue destruir el pecado, ese debe ser también el fin principal de la institución de las escuelas cristianas. Y por consiguiente, el primer objetivo de su celo. Este debe llevarlos a no permitir en la conducta de los niños cuya dirección tienen nada que pueda desagradar a Dios. Si notan en ellos algo que ofenda a Dios, deben hacer de inmediato todo lo posible para remediarlo. No deben concentrarse con impedir que los niños que están confiados a sus cuidados hagan el mal. Es menester, además, que los impulsen a orar el bien y las buenas obras de que son capaces. Valen, pues, para que así sea y para que siempre digan la verdad y que cuando pretendan asegurar algo, se limiten a decir así es o así no es. Su celo, para con los niños que instruyen, sería muy limitado. Produciría pocos frutos y tendría escaso éxito si todo se redujera a palabras. Para lograr que sea eficaz, es necesario que su ejemplo apoye sus enseñanzas. Esa debe ser una de las características principales de su celo. Consideración del día El futuro de la sociedad y de la iglesia descansa en la educación de los niños y niñas y jóvenes. Hace tres siglos, las instituciones eclesiásticas dedicaban sus esfuerzos en este terreno, principalmente a nivel infantil. Lasalle, observando cómo los hijos de los artesanos y de los pobres estaban lamentablemente abandonados, dedicaron toda su vida a formarlos humana y espiritualmente. El principal objetivo de las escuelas cristianas consiste en impregnar el espíritu del Evangelio a los estudiantes para ayudarles a crecer según Dios y desarrollar armónicamente todas las dimensiones de la persona en un ambiente escolar con criterios cristianos. Es así, como el celo, es decir, la pasión y entrega por la misión dada, debe convocarnos a todos a hacer las cosas de la mejor manera, ayudando a ser felices y a vivir bien a todos los que nos los han confiado, estudiantes, hijos, familiares, hermanos y entre nosotros. Tengamos un momento de silencio y oración personal. Oración final Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de Lasalle y en torno a él surgió en la iglesia una nueva congregación religiosa. Concédenos, por su intercesión y ejemplo, buscar la gloria en la salvación de las almas para que podamos participar de tu recompensa en el cielo. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. San Juan Bautista de Lasalle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Amén.